Saludos, bienvenidas y bienvenidos a este concierto tan especial de los cursos de verano de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Almería. Es un concierto muy especial por lo que representan los cursos de verano de transferencia de conocimiento, de investigación, no solamente en la capital sino también en la provincia y porque además en el marco de este concierto se hará entrega de las becas para formación de músicos que otorga el Consejo Social de la Universidad de Almería. Me presento, soy Esther Benavides, dirijo el aula de radio de la Universidad de Almería y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Como saben, la Orquesta de la Universidad de Almería nació en el año 2018 con motivo del 25 aniversario de la Universidad de Almería, de esta institución de educación superior. Se trata de una formación musical compuesta mayoritariamente por estudiantes, estudiantes universitarios. La Orquesta de la Universidad de Almería cuenta actualmente con más de 65 músicos y ha ofrecido numerosos conciertos, aquí en Almería los conocemos bien, pero también en el resto de España y también en Europa. Con el firme propósito por parte de la Universidad de Almería de formar y de consolidar también a la orquesta, durante el curso se han realizado masterclass de formación gratuitas para sus miembros, con profesionales invitados de gran y reconocido prestigio. En cuanto al apoyo a la formación, hay que destacar a sí mismo la gran labor que realiza el Consejo Social de la Universidad de Almería, que otorga becas anuales para el estudio y la formación de los músicos. Hoy el Consejo Social de la Universidad de Almería, como les digo, va a hacer públicas las seis becas de formación musical para miembros de la orquesta. Cada una de ellas está dotada con 600 euros y se han otorgado en tres modalidades. Paso a explicar las modalidades. La modalidad A ha consistido en una prueba interpretativa para componentes de la orquesta, para aquellos componentes que no son profesionales. En la modalidad B han participado componentes Dual Music Du, los más jóvenes, pero que ya también han accedido a la orquesta. Los aspirantes de ambas modalidades realizaron su prueba interpretativa ante un jurado hace dos días. Y por último tenemos la modalidad C. En este caso habrá unas becas que serán para los mejores solistas que hayan sido elegidos tras el ensayo de esta misma tarde, a las cuatro de la tarde, aquí, por el jurado. Los miembros del jurado son la presidenta Eselisa Álvarez Siles, directora de Cultura de la Universidad de Almería, María del Mar Ollonarte Gómez, directora del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas, José Sola Palmer, director de la Banda Municipal del Ayuntamiento de Almería, y Salvador Esteve Cortés, violinista y concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Almería. A continuación se hará entrega de las becas. Por favor, pedimos que suban al escenario el rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente, la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Almería, Ana María Moreno Artés y la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez, para hacer entrega de estas becas. Procedemos a nombrar a continuación a los músicos de la Orquesta de la Universidad de Almería, a quienes se les otorga beca para que salgan al escenario. Las personas que recibirán 600 euros en la modalidad A son... José María Plaza Moreno. Entrega la beca el rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente. La segunda de estas becas, en la modalidad A, es para Dunia Navarro López. Entrega la beca la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Almería, Ana María Moreno Artés. Y la tercera de estas becas, en la modalidad A, es para Manuela Pastora Espinosa Núñez. Entrega la beca la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez. Les rogamos a los becados que se queden atrás del escenario y vamos a pasar enseguida a conocer quién ha sido el que ha recibido la beca, otorgada por este jurado, en la modalidad BEG. Taiz Navarro López. Gracias. Entrega la beca el rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente. Y vamos ya a la modalidad C. las becas para la mejor solista A, Claudia Lobato Juan. Entrega la beca la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Almería, Ana María Moreno Artés. Y tenemos una segunda beca en esta modalidad. Ya les contábamos que eran seis becas las que ha otorgado el Consejo Social de la Universidad de Almería para la formación, para que sigan formándose. Después tendrán que también acreditar esos cursos, esa formación que han realizado con el importe de la beca. Así que vamos a conocer a la última de las becadas, Claudia Rodríguez Losilla. Entrega la beca la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez. A continuación vamos a realizar una foto de todos y todas las becadas y becados con las autoridades. Y les vamos a pedir a los miembros del jurado que se preparen también para subir al escenario y poder hacer una foto de familia también con el jurado que ha decidido quienes merecían de mayor manera estas becas. El jurado puede subir al escenario. Gracias. Gracias. Enhorabuena a todos y todas. Gracias. Gracias a autoridades y miembros del jurado. Pueden volver a sus asientos. Gracias. Y les vamos a pedir ya a los miembros de la orquesta que salgan al escenario. Adelante, miembros de la orquesta. Gracias. 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 Rogamos ahora a la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez. que acude al escenario para que nos presente este concierto. Muy buenas tardes. Bienvenidos al concierto de cursos de verano de la orquesta de la Universidad de Almería. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias al señor rector de la universidad por acompañarnos a este concierto. También gracias a la secretaria del Consejo Social, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, gracias a todos los que esta tarde, una vez más, nos acompañan en este concierto de la orquesta de la Universidad de Almería. Bueno, tendría que felicitar de nuevo a esos becados. Me imagino que no se lo esperaban. No sé. Enhorabuena, muchas gracias. Y muchas gracias también al jurado que ha querido colaborar en la elección de los mejores músicos de la orquesta de la edición de este año. También tengo que dar las gracias al Consejo Social de la Universidad de Almería por la apuesta que está realizando por la cultura de la universidad. Como acaban de comprobar, el Consejo Social es quien financia la ayuda para la formación musical, ayudas que acabamos de entregar. Y, además, también colabora económicamente con el concurso internacional de dirección de orquesta, que este año celebrará la semifinal y la final aproximadamente en las primeras semanas del mes de diciembre. Ya les adelanto que para este año se han presentado 57 jóvenes directores procedentes de 24 países. El concierto de esta noche va a tener dos partes claramente diferenciadas. La primera parte va a estar dedicada al compositor francés Camille Saint-Sens y la orquesta va a interpretar tres piezas muy diferentes. Vamos a comenzar con la danza bacanal, pieza orquestal muy conocida que se encuentra en la ópera de Sansón y Dalila. La danza bacanal es una pieza relativamente breve, pero intensa, en la que alternan momentos de intensidad rítmica con otros pasajes más líricos, con una orquestación densa y colorida. Saint-Sens utiliza toda la gama de instrumentos orquestales para crear un sonido opulento y vibrante, con melodías que sugieren una influencia oriental. Seguiremos con dos piezas para violín y orquesta, que son la habanera y la introducción y rondo caprichosa. En la habanera, obra compuesta a finales del XIX, nuestro compositor captura la esencia rítmica y melódica de esta danza cubana. Es una composición que contiene partes destacadas de madera y de cuerdas, con un acompañamiento rítmico en el que identificarán el patrón musical de la habanera. La tercera pieza, también para violín, es introducción y rondo caprichoso. Es una de las obras más célebres de Saint-Sens, pieza brillante y virtuosísima, que destaca por su melodía encantadora, su estructura ingeniosa y su gran demanda técnica para el solista. Y precisamente, como solista invitada para estas dos piezas, para la habanera y para el rondro caprichoso, contaremos con la violinista Jojin Ellen Kim, una virtuosa de origen coreano que reside en Nueva York. Una vez que finalizó sus estudios en la Julian School de Nueva York, nuestra violinista invitada está realizando conciertos como solista, con grandes orquestas por todo el mundo. Tengo la certeza, la seguridad, que van a disfrutar del gran dominio técnico de esta joven violinista. En la segunda parte del concierto, vamos a disfrutar de la interpretación que va a realizar la orquesta de una obra de máximo nivel de dificultad técnica. Se trata de la suite orquestal del ballet Petruska de Stravinsky. La obra está ambientada en una feria en San Petersburgo y narra la historia de tres marionetas, Petruska, la bailarina y el moro, que cobran vida y experimentan emociones humanas. Dividida en cuatro partes, la música de Petruska es conocida por su innovación y colorido orquestal. Stravinsky utilizó técnicas avanzadas de orquestación, ritmo y armonía que eran revolucionarias en su tiempo. Fue una obra de gran éxito y sigue siendo una de las obras más interpretadas del repertorio de ballet y de música orquestal. Y ya, para terminar, no me quiero extender más, pero permítanme que una vez más agradezca la valiosa labor que está realizando Juan José Navarro al frente de nuestras dos agrupaciones, de la orquesta y de la coral polifónica. Además, la semana que viene empieza ya con su curso de verano, curso que lo celebramos todos los años y que es el primero, además, que agota matrícula. También tengo que agradecer el trabajo que hace Manuel Orcas, coordinador de la orquesta. ¿Está por aquí hoy? ¿No? Bueno, pues, muchas gracias, Manolo, también por tu colaboración. Y, por supuesto, felicitar a todos los músicos, tanto a los que llevan ya seis años con nosotros como a los que se están incorporando. Muchas gracias por querer formar parte de la orquesta de la Universidad de Almería. Ya para finalizar, agradecer al Ayuntamiento de Almería por la cesión, una vez más, de este espacio escénico para que podamos disfrutar de nuestra orquesta de la Universidad de Almería. Con el deseo de que disfruten de este concierto, muchas gracias y feliz verano. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.